Mami yo no te he mentido, solo quiero estar contigo Se que piensas que ando con otra mujer, si tu eres mi mundo la que voy a querer Mami yo no te he mentido, solo quiero estar contigo Se que piensas que ando con otra mujer, si tu eres mi mundo la que voy a querer Para serte sincero eres tu mi gran amor, la dueña de mi mente y de mi corazón Por favor no pienses mal que me siento tan fatal Tu eres la única mujer en mi vida, cuando tu llegaste juraste miseria Si te dije que por siempre te iba a amar, no pienses amor que yo te voy a fallar Aunque sea un vato loco sedarte tu lugar, te amo chiquita te amo mi amor Ya no estés enojada te pido por favor, para que veas que te amo te hice esta canción Va de parte mía y de mi corazón Mi corazón es tuyo mi amor, sabes que te amo con todo mi corazón Mami yo no te he mentido, solo quiero estar contigo Se que piensas que ando con otra mujer, si tu eres mi mundo la que voy a querer Mami yo no te he mentido, solo quiero estar contigo Se que piensas que ando con otra mujer, si tu eres mi mundo la que voy a querer Mami pues ya lo sabes, que tu tienes la llave de mi cora y de mi vida Pa' mi nena querida, pa' esta canción, espero y te guste Mi amor, contigo yo quiero estar y por el mundo viajar Por toda la eternidad, a tu lado estar y poderte acariciar Todo tu cuerpo besar Mami, ves lo que me hace decir, hasta me vuelvo cursi, solo por ti No le hagas caso, lo que la gente inventa Déjala que hablen, déjala que mienta Porque somos felices, de eso se dan cuenta Por eso inventan, cosas que no son Si tu eres la dueña de mi corazón Hoy no me despido, hoy quedo esta canción Hoy quedo esta canción Especial dedicación para Lunita López De parte de Miklo Hernández MC Luis 97 Lunatic Music Oro Sucio Record